bueno pues aquí estamos en otro vídeo ahora seguimos en el desafío 4 ya pues reinicie la partida estamos volviendo a empezar saber cómo nos va ahora contra este enemigo ya había enfrentado a este antes en el juego anterior antes de que reiniciar antes de que perdiera pero pues otra vez vamos a enfrentarlo porque está en el desafío 4 así que que íbamos cambio todas las cartas vamos a jugar esta y ya está a ver que gano ahora bueno vamos bien todavía a ver que me da este me puede servir ahora vamos a pecar el héroe enemigo para ver qué que pasa y ese que me siga disminuyendo el costo de mis cartas para mí mejor vamos a destruirle ese bueno peor es podría ser peor así muy bien mientras que esta carta siga viva el resto va a ser fácil vamos a elegir a este ahora este vamos a jugar este vamos a jugar este ahora luego este luego este otra vez y con eso es más que suficiente ahora sí que me vuelvo a bajar el costo de mis cartas así estoy bien así estoy bien vamos muy bien todavía vamos a otorgar este a este ahora a este este y vamos a pedir este este que es muy bueno pero pues ya gané y ya gané y ya pasé el desafío 4 con esto y ya voy al 5 a ver ahora cómo nos va ahí que realmente no es tan difícil pero es genial esta aventura gresca entre comillas porque empezamos en un lugar nos vamos a cráter un goró después de acarachán y así nos vamos o sea es muy muy divertido ahora que elegimos búsqueda de hechizos vamos a usar ahora y ahora nos vamos a llevar y ahora nos vamos a llevar y después de ver silencio a todos los esbirros pues está muy muy bueno este héroe creo que nos vamos a enfrentar pues hasta aquí acaba este video en el siguiente en el siguiente video veremos el siguiente desafío que es el 5 así que pues muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente gracias 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 gracias